Ayer fue cumpleaños de Richard y no me avisaron. Ya todos saben que tengo tuberculosis. Hoy, Natalia no quiso invitarme en su gaseosa. Otra vez, nadie hizo grupo conmigo. Y José, ya no me quiere hablar. ¡Carla, vamos a la posta! Felizmente, hay quienes me apoyan. La tuberculosis tiene cura. Tu indiferencia también. Es un mensaje del Gobierno Regional de Apurima. A través de la Dirección Regional de Salud.